¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las chicas solteras, Chihuahua, no hay compadre, no veo nada yo, son solteras y cargan al niño ahí, las piernas, el grito de la mujer en chingonas, el chiflido de los hombres chingones, el grito de las mamás solteras, no hay, no se dan aquí esas. Y al rato se las chinga el marido, compadre Contreras. Bueno, vámonos bailando, compadre, para la gente que le gusta bailar, de los temas de los grandes magallones, se llama El Cuárare para Bailar. ¡Suscríbete al canal! Cuárare 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 cu Al amor cuarare, cuarare, al amor cuarare, 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 cuarare ¡Hueva! ¡Sabor! ¡Ahí! ¡En el saxofón arrecho! ¡Tiene perdí! ¡Mayúgalo! ¡Mayúgalo! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Oh! Sabor Sito Aplíquese hijo Uy, uy, uno más Aplíquese hijo Uy, uy, uy Ay, negra que quiere somar Un poquito de piña y papaya Ay mi negra que quiere tomar Un poquito de piña y papaya Si quieres yo te voy a comprar Un poquito de piña y papaya Si quieres yo te voy a comprar Un poquito de piña y papaya ¡Sabor, sabor! ¡Baby! ¡El chiquillo! Con mi negra me voy a pasear Voy a abrazar con ella a la playa Ay con mi negra me voy a pasear Voy a abrazar con ella a la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un poquito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un poquito de piña y papaya ¡Sabor, sabor! ¡Saborcito! Vaya Itaca Vaya Itaca Vaya Itaca ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Y eso va A mi hermanita Iván Rosano Reclusión ¡Muévelo! ¡Oh! ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Special! ¡Nuévelo! Uy, 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 uy ¡Ale, la lleva, Sino! ¡Lleva! 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 Ahora que ya empecé a bailar Esa morena cubana No va a ser a sacudar Este ritmo con la ampura se abrazura El pepón de la tiza sin caminatura Corre que la baila tu piel de nena con lujera No se me se me dejo con sus caderas Y la cadera 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 Bala como Juana la cubana Esa baza como un jugo de manzana Bala como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Bala como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo a sala y se le va a la mañana Bala como Juana la cubana Oye Culebra ¿Qué pasó? Patacón Power Tengo una rueda Juana Tengo una rueda Juana